Paisanas, paisanos, por este medio les envío un saludo cariñoso, afectuoso, lo puedo decir amoroso. Ya saben ustedes cuánto les estimo, les aprecio. Llevo a Tabasco prendido en el corazón. ¿Por qué no he podido estar ahora en la campaña con Arturo y con nuestros candidatos? Eso quiero explicarles, porque tengo que estar recorriendo todo el país. Tengo que hacer campaña a ras de tierra. Yo no uso aviones, helicópteros privados. Yo tengo que ir pueblo por pueblo. Y considero que ya ustedes me conocen bien, saben lo que pienso. ¿Cómo no me van a conocer si nací en esas tierras, en esas aguas? Me conocen porque no solo nací y me crié en Tabasco, sino que ahí comencé como luchador social desde hace 35 años en las comunidades indígenas chontales. Y me siento orgulloso de ese inicio, de ese periodo de mi vida, porque eso marcó lo que iba yo a hacer hacia adelante, lo que soy ahora. No he cambiado. Fui jefe de gobierno, atendí a todos, respeté a todos, escuché a todos, pero le di preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Atendí al pueblo, que no se le atiende por lo general. Lo que hay es un gobierno que nada más escucha y procura el beneficio del 1% de los mexicanos. Yo tengo la idea, y por eso es este movimiento, esta lucha, de que vamos a gobernar para todos, para el 100% de los mexicanos, para ricos y pobres, para los que viven en el campo, los que viven en la ciudad, para los que simpatizan con nosotros, pero también para nuestros adversarios, porque no odiamos a nadie. Queremos, lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, justicia, no venganza. Lo que queremos es inaugurar una etapa nueva, hacer historia, lograr entre todos la transformación de México. Eso es lo más importante. No es la lucha del poder por el poder, o el quítate tú porque quiero yo, o la ambición al dinero. Lo primero es que las circunstancias nos pusieron en este sitio, en este momento, en esta circunstancia, para que actuemos de manera responsable y salvemos a nuestro país. Y es lo mismo en el caso de Tabasco. Tenemos que sacar a nuestro Estado adelante. Da tristeza lo que sucede en nuestro querido Estado. Como por la corrupción que ha imperado durante mucho tiempo, un Estado con tanta potencialidad, un Estado con petróleo, con gas, con buenas tierras para la producción agropecuaria, con agua en abundancia y con un pueblo bueno. Bueno, los tabasqueños somos un pueblo lleno de bondad. Un pueblo también luchador, trabajador, emprendedor. Y sin embargo, cada día está peor la situación en el Estado. Y la culpa es del mal gobierno. Eso sin duda, ni modo que sea culpa de los tabasqueños. O que sea porque no hay petróleo. Pero, ¿cuánto petróleo han sacado del subsuelo de Tabasco? ¿Cuántas riquezas han llevado el Estado? ¿Y dónde están los beneficios para la gente? Entonces, por eso necesitamos cambiar. Yo no he podido estar allá con Arturo, con los candidatos, por lo que les comento. Tengo que estar haciendo conciencia. Nos ha ido, por cierto, muy bien en todos lados. Y les pido que se hagan cargo ustedes de la campaña. Que me ayuden en eso. Que hagamos campaña entre todos. Que aunque yo no esté, que me ayuden a informar, a orientar a la gente. Este es asunto de todos. No nada más de un dirigente. Yo voy a seguir actuando de manera consecuente. Nunca les voy a traicionar. Nunca voy a traicionar al pueblo. Pero necesito apoyo. Necesito ayuda porque no puedo. Son 2.042 municipios en el país. Más los 418 municipios indígenas de usos y costumbres. Y la campaña, de manera deliberada, la limitaron a tres meses. La hicieron para beneficiar a Peña porque él tiene el apoyo de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión. Y tienen mucho dinero. Pero nosotros tenemos que andar abajo. Y el tiempo es poco. Por eso, ayúdennos. Que todos hagamos campaña. Esa es la directriz. Ese es el propósito. Que cada mujer, cada hombre consciente se apersone y se haga cargo de hacer campaña. ¿Y qué se tiene que hacer? Básicamente son tres cosas. Orientar a la gente. Sobre todo, para que no engañen a la gente, como siempre, entregándoles migajas a cambio de los votos. Que la gente se aguante. Que no entregue su voto. Que no venda su voto. Que no les dé el voto a estos irresponsables a cambio de despensas y de materiales de construcción y varilla y cemento y pollos y patos. Que no caigan en eso porque hay presupuesto suficiente a nivel nacional que es dinero de todos. Y también en Tabasco. Mucho dinero. Bueno, Tabasco durante muchos años ha ocupado el primer lugar en presupuesto por persona. Pero todo se queda arriba y nada más entregan migajas. Entonces, decirle a la gente que ya no se necesitan limosnas. Lo que se requiere es justicia. Que si sigue esa compra de voto, ese tráfico con la pobreza de la gente, nunca vamos a salir adelante. Y que si hay un cambio verdadero, sí, va a haber trabajo. Van a mejorar los ingresos. Va a haber justicia. ¿Qué estoy proponiendo? ¿En qué se va a beneficiar el pueblo de México y en particular el pueblo de Tabasco? Por ejemplo, vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Estoy proponiendo impulsar actividades productivas, que haya empleo. Estoy proponiendo que haya proyectos de desarrollo. En el caso de Tabasco va a haber un proyecto hidráulico importante para evitar inundaciones y también para que se impulsen las actividades productivas, rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Miren lo que ha sucedido en el Estado y así es a nivel nacional. ¿Cómo se cayó la producción agropecuaria? ¿Cómo se está cayendo la ganadería? Es increíble que estemos llegando a estos extremos. Díganle a la gente que no vamos a repartir migajas, que va a haber justicia, que va a haber trabajo, que vamos a mejorar los ingresos, que va a haber pensión para todos los adultos mayores, que van a haber becas para estudiantes de familias de escasos recursos, que va a haber atención médica, medicamentos gratuitos, que va a haber pensión para personas con discapacidad, que va a haber apoyo a madres solteras, que vamos a construir viviendas buenas. Va a haber un amplio programa de ampliación, mejoramiento, construcción de vivienda. Ya lo hice precisamente en Acajuca hace 35 años, no solo en Acajuca, en Centra, en la zona de Tamulté de las Sabanas. Ahí están las viviendas. Eso es lo que vamos a hacer, ayudar a la gente y vamos a cortar de tajo con la corrupción que impera en Tabasco y a nivel nacional. Ayúdennos a informar, eso es lo primero. Lo segundo, actúen como protagonistas del cambio, que cada uno se haga cargo de convencer a cinco más y de asegurarse de que van a ir a votar. Y lo tercero, tenemos que cuidar las casillas. Ya sabemos cómo se las gastan estos delincuentes electorales. Casilla que dejemos sin representación es casilla robada. Tenemos que tener representantes en todas las casillas, tenemos que defender el voto de los ciudadanos, que no vuelva a suceder lo del 2006. Miren el daño que hicieron con el fraude del 2006. No estaría así nuestro país, se los aseguro, paisanos, si no nos hubiesen robado la presidencia. El ejemplo no sería Brasil, Lula, el ejemplo sería México. Pero bueno, ahora tenemos otra oportunidad y no dejemos pasar esta oportunidad. Yo estoy contento, les digo de manera sincera, como me gusta decir las cosas, porque tenemos un buen candidato a gobernador de Tabasco, Arturo Núñez. Es de los mejores políticos tabasqueños. Yo diría que el mejor. Es un hombre con experiencia, lleva mucho tiempo en la administración pública, conoce Tabasco y sus problemas como pocos. Tiene proyecto, sabe lo que se tiene que llevar a cabo. Y por si fuese poco, es una gente honesta. Entonces, ayúdenlo. Ayúdenlo para que él sea el próximo gobernador del Estado. Estoy contento por eso, porque hay estados en donde nuestro movimiento está muy bien, pero los candidatos no son de lo mejor. En el caso de Tabasco, tenemos un candidato de primer orden. Por eso, de manera sincera, les pido, ayúdenlo, porque Arturo va a estar a la altura de ustedes, va a responder, va a cumplir con sus compromisos. Y también ayuden a los candidatos, a diputados federales, a los dos candidatos al Senado de la República. Ayuden a Fernando Mayanz, Adán López Hernández, que es el otro candidato al Senado. Ya los conocen ustedes, yo también, llevamos buenos candidatos, vamos juntos y no saben que, aunque no puedo, sí extraño mi tierra, mi agua. ¿Cómo no voy a extrañar Tabasco? Es parte de mi vida. Les envío un saludo cariñoso, así como comencé, fraterno y ánimo, vamos muy bien, vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Pero hay que aplicarnos a fondo, no confiarnos. Tenemos que hacer historia, tenemos que lograr la cuarta transformación de la vida pública de México. Han habido tres, la independencia, la reforma, la revolución y nosotros vamos a lograr, todos nosotros, desde abajo con la gente, la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, de manera pacífica, sin violencia, con la organización, con la participación ciudadana. Les envío un saludo, repito, cariñoso, afectuoso, un abrazo, fraterno.